Solo un hit conectó a Dolly's, pero este sirvió para nuevamente dejar al campo a los astros y que los vigilantes barrieran. Shadman permitió su primera carrera esta temporada y cambió un salvamento por una victoria, mientras que Raizel Iglesias se adjudicó otro rescate con los angelinos. De esto y más a continuación. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete y dale a like! Un sencillo al cuadro del cubano Adolis García impulsó la carrera del corredor automático Nick Solak en la décima entrada, dando a los Rangers de Texas una victoria de 3x2 sobre los Astros de Houston para barrer la serie ante sus rivales de estado. Fue la segunda vez que el avileño deja tendidos a los Astros con un hit en un décimo inning en esta serie, tras el home run de tres carreras en el primer duelo. También conectó cuadrangular dos veces el sábado en el triunfo de los Rangers por 8x4. Este domingo Adolis batió de 5-1 y con su remolque igualó con el Yuli como los dos cubanos con más empujadas esta temporada con 38. Esta serie posibilitó a Texas salir de una mala racha de 1-9. De 3-0 estuvo Yuli Gurriel por los Astros. Solo una vez se envasó y fue en el octavo capítulo por boletos sumando 22 esta campaña. El tunero Jordan Álvarez entró como bateador emergente en el noveno inning y se ponchó tirándole. Esta temporada batea para 318 en 39 partidos. Aaron Yush recibió base por bolas de Liam Hendricks con casa llena en el noveno inning para contrafestar el primer salvamento arruinado del cerrador cubano Harold Chapman y los Yankees de Nueva York extendieron su racha ganadora a 6 juegos al vencer 5x4 a los medias blancas de Chicago. Esa fue la cuarta victoria de los Yankees dejando al rival tendido en el terreno en sus últimos 5 partidos en casa. Nueva York se colocó en su mejor posición de la temporada 9 juegos sobre el promedio de 500. Chapman subió al box en el noveno con la misión de preservar la ventaja de una carrera que tenían los Yankees y aunque al final se llevó la victoria no todo fue color de rosa. Además de ver escapar su dodécimo salvamento de la campaña vio como su promedio de carreras limpias dejaba de ser inmaculado. El holguinero toleró un honrón del emergente Andrew Baum obligando a su equipo a ir por la anotación del triunfo en el final de la entrada. Del otro bando de las cuatro carreras de los medias blancas tres fueron impulsadas por cubanos. Dos aportó en el sexto capítulo el cienfueguero José Abreu gracias a su noveno honrón de la temporada que remolcó a su coterráneo Joan Moncada. En ese momento acercó a su equipo en el marcador 3x2. Pito tiene ahora 35 empujadas esta campaña y su averaje es de 255. Yasmany Grandal también contribuyó con un vuelo a cercas a la causa de Chicago. Su bambinazo fue en el séptimo para dar la tercera rayita a su conjunto. El receptor habanero recibió en el juego dos boletos y acumula 37 hasta el momento en la actual contienda para mantenerse entre los punteros de ese departamento en grandes ligas. El otro cubano de los medias blancas, Joan Moncada, se fue de 2-1 con una anotada, par de bases por bolas y un ponche. En 287 está su averaje tras participar en 43 enfrentamientos. Justin Upton rompió el empate con un elevado de sacrificio en el octavo inning para que los angelinos de Los Ángeles evitaran ser barridos por los atléticos al derrotar 6x5 a Oakland. Jarrell Walsh pegó un cuadrangular por los angelinos y el japonés Shohei Otani igualó la pizarra con un elevado de sacrificio en la séptima entrada. El equipo de Los Ángeles ganó apenas por segunda vez en 7 juegos desde que Mike Trout, 3 veces jugador más valioso de la liga americana, fue a dar a la lista de lesionados por una torcedura de pantorrilla. El pinero Raizel Iglesias accedió al montículo cuando habían 2 out en el octavo inning para sofocar una rebelión contraria, pues los atléticos habían empatado el juego a 5. Puso fin a ese capítulo dominando a Elvis Andrews en elevado de out a segunda base y volvió a salir en el noveno luego de que los angelinos tomaran ventaja de una carrera en la parte baja del octavo. Iglesias retiró a los tres hombres que enfrentó en el noveno, dos de ellos por la vía del ponche, para quedarse con su tercera victoria de la temporada. José Iglesias, como quinto madero, batió de 4-3 con una impulsada que dio la ventaja momentánea a su equipo en el séptimo. Candelita tiene 44 hits en 43 partidos esta temporada y promedia para 278. Austin Mido, el dominicano Manuel Margot y Mai Brociao negociaron pasaportes sucesivos con casa llena y 2 out en el noveno inning y los Raiz de Tampa Bay remontaron para apuntarse su décima victoria seguida al superar 6-4 a los azulejos de Toronto. Los Raiz perdían 4-2 al llegar a la novena entrada, pero sacaron provecho de 5 bases por bolas otorgadas por los relevistas de Toronto para propinarles su quinta derrota consecutiva. Josh Fleming se llevó el triunfo al tolerar 4 carreras y 8 hits en 6 innings como relevista. Por los Raiz, el pinareño Randy Arrozarena conectó en el capítulo inicial su octavo doblete de la temporada y en ese mismo episodio anotó la primera rayita de Tampa Bay. Luego falló en el resto de sus oportunidades con el madero. En tanto, Yandy Díaz solo consiguió acceder a la inicial por boleto en el noveno para luego anotar una de un decisivo racimo de 4. El villaclareño fue sustituido a la defensa en el final de esa entrada. El espirituano Lourdes Gurriel Jr. por los azulejos estuvo de 4-1 bateando como sexto de la alineación en 40 partidos promedia para 235. Austin Riley produjo 5 carreras y aportó 2 de los 3 cuadrangulares de Atlanta para que los bravos coronaran su exhibición impresionante de poder en la serie con una victoria de 7 por 1 sobre los piratas de Pittsburgh. Dansby Swanson añadió un honrón de 2 carreras para los bravos que en la serie sumaron 15 bambinazos. Max Freed permitió una carrera, 4 hits y 3 pasaportes en 7 innings. Fue su cuarta apertura consecutiva en que otorga solo una anotación. De 3-1 estuvo en el desafío el matancero Guillermo Heredia bateando como octavo Madero y defendiendo el jardín central. 20 hits en igual cantidad de duelos con los bravos tiene Heredia y promedia para 308. El dominicano Carlos Santana conectó un honrón de 2 carreras en la parte baja de la novena entrada para dar a los reales de Kansas City una victoria de 3 por 2 sobre los tigres de Detroit que quedaron tendidos en el terreno. Kansas City fue contenido en 3 hits hasta el noveno episodio cuando White Merrifield inició ese capítulo con un sencillo al cuadro antes del batazo de Santana. Kyle Zimmer ponchó a 3 en 2 innings en blanco para llevarse el triunfo. De 3-0 con un ponche se fue el habanero Jorge Soler quien sigue sin demostrar todo su poder en esta campaña. En 45 duelos con los reales promedio apenas para 182. Ahora una pausa para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa de béisbol. Kai Schwalbert conectó un honrón en la primera entrada y los nacionales de Washington borraron de inmediato un déficit de 3 carreras al vencer 6 por 5 a los Orioles de Baltimore y completar una barrida en 3 juegos. Tria Turner pegó 2 hits por los nacionales y su elevado de sacrificio en el cuarto episodio rompió el empate a 4. Alex Ávila aportó 2 dobletes y anotó la carrera de la ventaja. El zurdo Patrick Corbin lanzó 5 entradas y 2 tercios para apuntarse el triunfo. Brad Hunt trabajó la novena para su séptimo salvamento en 9 oportunidades. Zach Wheeler recetó 12 ponches empatando el máximo de su carrera y los Phillies de Philadelphia pusieron fin a una racha de 4 derrotas al vencer por 6 a 2 a los medias rojas de Boston. Wheeler permitió solo 3 hits en 7 y 2 tercios y retiró a 17 bateadores consecutivos tras recibir un sencillo al inicio del juego. Odubel Herrera conectó 2 dobles y un sencillo mientras que Brad Miller disparó un honrón de 3 carreras para que los Phillies evitaran ser barridos y cortar la racha de 4 triunfos de Boston. Kyle Garlick pegó un honrón de 3 carreras en la décima entrada y los mellizos de Minnesota superaron 8 por 5 a los indios de Cleveland. Cleveland igualó el duelo en el noveno inning cuando Jordan Luplock remolcó la carrera del empate con un toque de bola. Los mellizos rápidamente respondieron. El venezolano Luis Arraes fue el corredor automático en segunda base y Josh Donaldson recibió base por bolas. Fue ahí cuando Garlick conectó su cuadrangular al jardín central. El novato Cody Potit lanzó 7 entradas sin recibir anotación, retiró a los últimos 14 contrarios y registró su primer hit y carreras remolcadas en las grandes ligas dentro de un racimo de 5 en el segundo episodio para que los Marlins de Miami superasen 5 por 1 a los Mets de Nueva York. Potit permitió 3 hits y ningún boleto para reducir su efectividad a 1.06 en 3 juegos como abridor. Miami se llevó el duelo para definir el ganador de la serie de tres partidos y se acercó a dos desafíos de los Mets que lideran la división este de la Liga Nacional a pesar de tener varias lesiones en el equipo. Christian Jelich pegó su primer cuadrangular de la temporada y Colton Wong agregó 3 hits para ayudar a los cerveceros de Milwaukee a derrotar 9 por 4 a los rojos de Cincinnati. Jelich, quien ha lidiado con problemas de espalda durante la mayor parte de la campaña, conectó un honrón solitario en la novena entrada ante Brass Brash. El jugador más valioso de la Liga Nacional en 2018 terminó con dos imparables y par de carreras impulsadas. Por su parte, Wong, quien regresó a la alineación luego de recibir el viernes un pelotazo en el codo derecho, pegó un triple de dos anotaciones en el sexto. Trevor Histori inició el ataque de la parte baja de la novena entrada con un cuadrangular para guiar a los Rockies de Colorado a una victoria de 4 por 3 sobre unos cascabeles de Arizona en picada. Josh Fuentes pegó par de dobletes y Daniel Barth se hizo cargo del noveno inning para llevarse el triunfo. Arizona ha perdido 8 juegos en fila y 13 consecutivos como visitante. Gabin Lux conectó un gran slam. El abridor mexicano Julio Urias impulsó tres carreras para reforzar su joya en el montículo y los Dodgers de Los Ángeles apalearon 11 por 5 a los gigantes en su octava victoria consecutiva y una barrida de fin de semana sobre San Francisco. Urias ponchó a 10 a lo largo de 6 innings de actuación estelar para vencer a San Francisco por primera vez en 10 aperturas en su carrera ante los gigantes y 16 apariciones luego de tres actuaciones sin decisión en 2020. San Francisco sufrió su tercera derrota seguida después de una racha de cinco triunfos consecutivos. El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó dos cuadrangulares incluyendo un gran slam y remolcó seis carreras para los padres en el triunfo de 9 por 2 ante los marineros de Seattle y San Diego terminó imbatible una estadía de nueve encuentros seguidos en casa. La superestrella de 22 años tiene 11 hits incluyendo cuatro bambinazos y 12 impulsadas en cuatro enfrentamientos desde que dejó la lista de COVID-19 el miércoles. Los padres se llevaron tres series ante San Luis, Colorado y Seattle. Han ganado 12 de sus últimos 13 juegos. Javier Baez conectó un honrón de dos carreras en la décima entrada para romper un empate a cero e impulsar a los cachorros de Chicago a una victoria por 2 a 1 sobre los cardenales de San Luis. Baez batió un lanzamiento de Alex Reyes para su undécimo honrón de la campaña. Fue solo la segunda carrera limpia permitida por Reyes en 25 capítulos de la actual contienda. Craig Kimple registró los últimos cuatro outs para mejorar el récord de Chicago quien presenta ahora balance de 4 y 4 en juegos de más de nueve entradas. y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.